Sé que quedamos en no vernos más porque lo nuestro es dañino Borré tu número del celular y tus fotos también, también Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino Música vieja pusimos y en tu nombre me puse a beber, beber, no sé Cuánto estoy a durarme, sigo queriendo bastante Por más que trato no te puedo olvidar, no Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo Y ahora me encuentro como Billy sin Mandy Ya no te borro ni tomándome un brandy Estoy perdida, ya lo sé, ya se me acabó el rosé No hay plan B ni llamándolo a Mary Un trago, dos tragos Por olvidarte y no sé cómo hago En mi mente causaste un estrago No desapareces ni con los trucos de un mago Tres botellas, cuatro botellas, cuatro botellas Para borrarte mi corazón, abuelo Antes contigo me sentía en el cielo Y ahora me ahogo en un beso con hielo Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo, bebé Sigo pendiente a ti De decirte adiós me arrepentí No sabes lo mal que me sentí Cuando con otro en una foto te vi Me está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca Sé que está mal pero Me está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca Sé que está mal pero Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo, bebé No, 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 no Todo mundo ya contigo